llegó a nuestra casa la marca profusion y entre esos llegó con su nueva colección tenemos esta paleta espectacular mire lo grande que es mire sus tonos mate y colores atinados trae 21 colores en esta paleta miren lo grande que es y la encuentran disponible en un paquete de seis piezas aquí está su código recuerden que la encuentran en cosméticos al por mayor y